¡Suscríbete! 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 aquí en la zona arqueológica de Paquimé, este lugar que se encuentra alrededor de los 350 kilómetros de Chihuahua capital al noroeste y pues bueno como ustedes saben tiene una gran historia y es por eso que nos venimos acá para que ustedes conozcan un poco más dentro de este recorrido sobre esta cultura que todavía no se sabe quienes eran sus habitantes pero lo único que sabemos es que eran artesanos, agricultores y comerciantes, ustedes quieren conocer un poco más de cómo vivían y de todo lo que hacían aquí, bueno pues vamos a dar este recorrido. Hace cerca de mil años un misterioso grupo de filtración lingüística desconocida comenzó a crear una nueva civilización en el noroeste del estado de Chihuahua, casas con grandes techos de vigas de madera, gruesos muros de adobe, ventanas circulares y puertas en forma de té son su seña clásica, aunque también erigió juegos de pelota como la lejana Mesoamérica, obras hidráulicas y de drenaje, muros defensivos y adoratorios. Repentinamente, luego de siglos de desarrollo, esta gran cultura colapsó. Y continuamos con este recorrido y es que sigo aquí en la unidad habitacional de los pilares y es que esta es la parte más alta de toda la zona arqueológica, se dice que antes, bueno, esta parte eran los edificios de estos habitantes, como ustedes pueden ver están pues muchísimo más altas que las demás. Esto actualmente está en restauración, es lo que están restaurando en este momento, así que bueno, si ustedes quieren ver un poquito más de lo que hay allá detrás, vénganse conmigo. Hoy podemos admirar sus asombrosos restos en las zonas arqueológicas de Paquimé, incorporada a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998 y 40 casas en las cercanías de casas grandes y madera, respectivamente, donde además de otros sitios arqueológicos menores, en tamaño pero no en belleza. El viajero encontrará también en esta región el notable pueblo de Mata Ortiz, que ha rescatado y reinterpretado la antigua cerámica de Paquimé. Deslumbrantes colonias mormonas, señoriales haciendas y antiguas misiones, el noroeste de Chihuahua ofrece una de las rutas arqueológicas más interesantes y desconocidas de nuestro país. Quizá el rasgo más impresionante de Paquimé es su avanzado grado de refinamiento en medio de las llanuras del noroeste de Chihuahua, donde la escasez de agua, los crudos inviernos y el sol inclemente de la mayor parte del año crean un entorno aparentemente poco propicio para la alta cultura. Llama a la atención, en primer término, el material de construcción de Paquimé, la arcilla prensada, en otras palabras, adobe, solo que sin formar ladrillos. Con ella llegaron a levantar toda la ciudad, incluyendo edificios de varios pisos. Una de las estructuras es llamada hoy Casa de las Guacamayas, porque en ella se encontraron lo que parecen haber sido jaulas con estufas cercanas para mantenerlas cálidas. Otra más es la Casa de los Hornos, donde se encontraron varios hornos, probablemente utilizados para cocer piñas de lechuguilla o agave y obtener así una bebida parecida al actual sotol o al mezcal. Hay otros edificios notables en esta zona arqueológica. Destacan dos juegos de pelota con la clásica forma mesoamericana de Isla Latina, una plataforma ondulada que concluye con una cabeza de serpiente, además de varias estructuras ceremoniales. La más grande de estas tiene forma de cruz con 15 metros de diámetro y está orientada hacia los cuatro puntos cardinales. Bueno y ya damos por terminado nuestro recorrido aquí en la zona arqueológica de Paquimé. Y bueno, yo me encuentro despidiéndome de ustedes aquí en el Montículo de los Héroes, donde están enterrados precisamente los caídos en una guerra que se llevó a cabo muy importante en Casas Grandes el 6 de marzo de 1911. Pero nada más quiero que ustedes se den cuenta el gran paisaje que tengo detrás de mí, que es toda la zona arqueológica, para que vean qué bonito se ve. Es un recorrido súper interesante, no se lo tienen que perder. Así que yo los dejo, nos vemos en la próxima y continuamos con más en nuestro recorrido por todo el estado de Chihuahua. Ahí está, parte de la historia del lugar en el que nos encontramos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, para todo este público que tanto queremos, para todo este público fiel que nos sigue día con día y que ha hecho posible que este programa, el cafecito de la mañana, bueno, pues sea el preferido de la frontera. Es por eso que nos salimos de gira y es por eso que estamos aquí completamente en vivo desde Paquimé. Piti, mi citlali, mi chiquitita mamá, te quedó padrísimo. Muchísimas gracias, es para todos ustedes, para que, pues es una motivación más que nada para que ustedes se den cuenta de lo bonito que tenemos aquí en Chihuahua, el estado grande y pues bueno, como les mencionaba, comenzamos aquí en Paquimé y como ya vieron en el reportaje, es impresionante. Quiero darle las gracias al señor Mauricio Salgado, que es el director de aquí en la zona arqueológica de Paquimé, porque desde que vine nos ha tratado muy bonito, ahorita está aquí presente con nosotros también y pues bueno, me dieron permiso obviamente para hacerles la aclaración, que me dieron permiso de entrar un poquito más a lo que es la zona arqueológica para platicarles sobre los materiales, sobre cómo está pues construido, entonces muy emocionada porque fui privilegiada y espero que les haya gustado muchísimo, invitarlos, de verdad, está muy cerquita de Ciudad Juárez, vengase un fin de semana, hay un hotel muy bonito aquí cerquita, está muy segura la zona, puede venir aquí a dar un paseo, a conocer más de la cultura y a impresionarse porque la verdad es que es impresionante ya estando aquí, la energía que se percibe y también muy interesante porque ni siquiera es la mitad de lo que se ha descubierto de lo que era esta zona, o sea, hay muchísimo más escondido y aparte la parte alta como mencionaba en el reportaje eran edificios, eran edificios, entonces usted se puede dar cuenta que un gran trabajo que hizo esta cultura que todavía no sabemos cuál es, venga a conocerlo. Extraño, eso es algo que nos extraña mucho y nos preguntamos una y otra vez, Citlali, qué tipo de cultura sería, qué tipo de etnia sería, y a pesar de que han pasado tantos años, han hecho tantas investigaciones que seguramente ahorita nos ayudará un poquito aquí Mauricio para platicarnos un poquito más sobre esto, después del cual estará con nosotros el director de esta área, Mauricio Salgado, precisamente para platicarnos un poquito de esta historia, y cómo es posible que a pesar de tantos años, me ajeno que tú te preguntaste, tú también, bueno, ahí platicamos el día de ayer, cómo es posible que nos encontramos, ¿no? Estamos intrigados, y esto es lo que crea también lo que genera magia, precisamente de este lugar, de esta área, y lo que mencionas, muy cierto, si usted tiene la oportunidad de venirse un fin de semana, véngase para acá un fin de semana, hay un hotel, en las guacamayas, hay que decirnos, es donde nos quedamos nosotros, un hotel, una maravilla, bien a gusto, rico, y luego aparte de la noche, ven las estrellas, disfrutas, te alejas de la ciudad, te alejas de la bullicio, de la monotonía, y vale la pena estar aquí, vuelvo a lo mismo, esta energía que se genera aquí, hágalo, de verdad, haga la prueba, y es seguro, aparte de eso hay que platicar, si te la dedica, anoche tuvimos la oportunidad de ir por aquí, había una feria, aquí en esta... la música, antojitos mexicanos, es una maravilla. Muy impresionante, muy bonito, y pues comentamos lo mismo, o sea, estando tan cerca de Ciudad Juárez, teniendo tantos lugares a donde visitar, tratando de hacer tantas cosas diferentes, bueno, por qué no venir un fin de semana, pasarnos la gusto, relajarnos, económicamente pues muy bien, entonces, yo digo que hay que venir a Paquimil, aparte, aquí hay un museo también muy bonito, que usted puede dar un recorrido, puede conocer más de la cultura, ya como vaya avanzando lo que es la semana, usted se va a enamorar, se va a enamorar muchísimo más de nuestro estado, del estado de Chihuahua, y si nos está viendo en otra parte de la República, en el Paso, Texas, pues va a querer todavía venir más acá a Chihuahua, entonces, orgullosamente chihuahuense, les voy a estar presentando lo que va a hacer algún recorrido, sobre todo el estado, durante la semana, vamos a estar haciendo diferentes locaciones, entonces se va a divertir mucho esta semana, no nomás nos vea hoy, nos tiene que ver todos los días. Así es, oye, y para empezar, para empezar el primer reportaje, muy bien, muy divertido, muy padre, esperemos, ahorita te vas a estar enlazando, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a presentar otros enlaces, y este... Te queremos agradecer, te queremos hacer un agradecimiento especial, Citlaly, para ti, para Julio Saucedo, y para... Un reconocimiento para el TOCA. Que está en la ciudad de Chihuahua, y Antonio Sánchez, el TOCA, así le decimos, de cariño, y bueno, ustedes hicieron una labor maravillosa, se pusieron una mega friega para llevar precisamente a llegar hasta sus hogares y tener estos reportajes. Entonces, esto no es todo, no te despedimos, ahorita regresas con nosotros, por lo pronto vámonos a una pausa, tenemos mucho más a regresar. Hola, nos calma. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!